Día 4 o 5, ya me acuerdo, creo que es 5, ¿no? Cerco de aquí en Cartagena, Murcia, por estas zonas. Y hoy vamos a hacer aeróbico en la playa, ¿vale? Vamos a hacer nuestra hora de aeróbico a riesgo rápido, dando un paso ahí a fuerte y luego ya vosita nos pegamos un baño para aprovechar ya que estamos. Y pues compendemos las calorías que aquí compensan mucho. Pues nada, ¿cómo se llama esta playa, Javi? Estamos en Los Narejos. En Los Narejos, ¿vale? Aquí la playica ahí con las palmeras, todo. Está muy guapo esto, aunque todavía no hemos visto nada. Pero ya veis ahí el mar. Aquí hay un paseo de puta madre. Así que el aeróbico, perfecto aquí. Mirad qué pasada. Tenemos aquí el paseo que inicié aquí, ¿no? Más bien. Bueno, no. Sí, un poco más para allá. Ya está. Mira, graba, graba. La arena. Tiene una textura ahí. Un tanto hay cigarrillos, ¿no? Estos españoles de cigarrillos en putas mierdas, bolsas. Ahí hay señores tomando el sol. Y el agua, ¿qué tal está aquí el agua, Javi? Aquí está cojonuda, tío. ¿Pero cojonuda de fresca o cojonuda de perfecta? Aquí el agua... No, no, está... Es que tú te metes en el Cantábrico y te cagas en Cristo. Yo no me lavo. O sea, yo no me lavo. Yo sí me lavo, yo no me baño. Aquí no, tío. ¿Y qué coño haces ahí, ¿pescar? Sí, uno pescar. Eso sí, como veis, aquel señor está ahí a unos, yo qué sé, 400 metros. No, tanto no, pero está lejillos. No os recomiendo tiraros de cabeza, ¿vale? Porque igual hacéis el cafro y os quedáis un poco para allá. Madre mía, hay que caminar mucho. Yo creo que aquí has montañas a lo lejos, más o menos, ¿no, Javi? Yo creo que ahí ya empieza a cubrir. Yo creo que por allí... Ya te cubre por la cintura. Sí, por ahí más o menos, puedes hacer unos largos. Pero aquí no. Vaya, con este calor y hacer el aeróbico, digo yo, os digo yo que se complica más. Porque está costando mucho y encima como ayer hemos hecho pierna y estamos cargadillos, se me están cargando los tibiales y ¡buah! Está esto siendo sufridor. Eh... 20 minutos llevamos ya. Así que nada, a ver si 10 minutos llegamos allí, más o menos, como es el camino de vuelta, sería media hora más una hora, ¿eh, Javi? Sí. Así que de puta madre lo tenemos. Más o menos allí lo clavamos los 30 minutos, más o menos. Sí. Cuando llevamos 30, damos la vuelta para el camino de vuelta. Y ya está. Y si alguno sois de esta zona, que seguro que sí, ¿por qué cojones estos montículos que se ven ahí en diferentes puntos de arena? ¿Cuál es la razón? Porque supongo yo que tendrá alguna razón, ¿no? Yo creo que sea por estética, porque es raro. A ver si me lo decís. Bueno, ya estamos de vuelta, ¿vale? Porque estoy comentándoos un poco lo que vamos haciendo por este camino de la playa. 40 minutos llevamos y... Y eso. Estamos de vuelta para el otro lado, que Lucy se quedó tomando el sol. Lucy dice, yo paso del aeróbico, yo estoy de vacaciones, hace lo mejor. Disfrutar y ya está. Pero a mí como me gusta esto, pues bueno, también lo disfruto. Mirad qué monumento más guapo este. Que no sé qué cojones es, caballitos de mar con... No sé ni por qué son, pero bueno. A seguir, toca. Pues nada, ya hemos acabado. Aquí tenemos a Lucy, ¿vale? Lucy, tú no te vayas, ¿no? Sí. ¿No te vas a dar un baño? Claro. ¿Y quién cuida esto entonces? Nadie. Joder. Aquí no hay problema. Bueno, está algo un poco sucia. Vamos a verla de hecho. Vamos a probar, a ver qué tal está. Si está fría ni de coña. Pua, está fría, tío. Dice usted que no, que le den por culo. Yo no me baño. Nada, Javi, bañate tú. Está fría, tío. Yo paso. Sí, sí, sí. Pues yo paso. No me jodas. Me fría. Para mí sí, yo paso. Pasado por culo. Bueno, no está tan mal. No está tan mal, está plaíca. Un poco fría el agua, pero al final cuando ya has hecho un cachón, ya te acostumbras. Me das que asco de pies. Qué cierta la de pies, tío. Claro, ya lo estás. Algo por otro día, te asco de asco, porque fluye todo al culo. Buah, qué asco. En fin, está guapo esto. Oye, yo quiero desayunar ya, que estamos en ayunas. Después del aeróbico, una hora después más buenos nos vamos al gimnasio, ¿vale? Pero antes, pre-entreno rápido. Unas galletas de estas chocopos, ¿vale? Como las, creo que ya las había mostrado el otro día, que era el pre-entreno de Lucy, no, el post-entreno de Lucy, pues iba a ser mi pre-entreno. Unas galletas de estas que están buenas, no muchas, ¿vale? Lo justo para que tengamos energía para rendir, que si no va muy jodido. Y batido 30 gramos de sabor pantera rosa, ¿vale? Así que nada, esto voy a darle caña. El aire acondicionado, a mano siempre, porque aquí hace un calor de la hostia, tío. Todo correcto. Último. La veja ahí. Dos más. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a poner el tema aquí, 80 kilazos, a ver si puedo que ya estoy jodido. Vamos a poner el tema aquí, 80 kilazos, a ver si puedo que ya estoy jodido. V Continuar con el tema aquí, 80 kilazos, a ver si puedo que ya estoy jodido. Último. ¿Vocas? 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 ¡Vamos! nos vamos a comer aquí ahora unas tartas a molestar vale mira tenemos aquí a peter ven aquí tenemos aquí a mi amigo peter tienes que presentarte unas palabras o algo aquí estamos con el señor marcos a ver si comemos unas tartas que hay que definir eso exacto viene aquí también una de las razones para ponerlo en forma aquí va dos años sin entrenar no o bueno casi dos años y ayer hicimos pierna y a mitad de entrenamiento dice bueno yo me paro que hay que dosificar pero bueno que eso está currando ya más buenos he cambiado el chip sabe lo que comer pero ahora nos vamos a comer unas tartas porque estoy aquí cuando yo me vaya dieta 100% se acabó la tarta y dieta del cucurucho vale como mucho que eso a ti te gusta pero entrenando mira qué pasa tarta de esto tío tarta tarta de oreo tarta de tarta de queso chocolate y mocha de puta madre hola burouni yo prefiero tan san marcos la de oreo tiene buena pinta tío y la de queso también y la de chocolate y mocha nada la de oreo y queso yo creo que está ricas aquí tarta de oreo y aquí de calabaza y aquí de calabaza pues nada ya puedes comer tío ya puedes salir del ayuno al lío y de postre con nata con nutella aunque yo pensé yo pensé que iban a echar más por eso no lo pedí yo y esto es el postre perdona me queda chichaje pues nada gofre para 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 bajar la tarta de queso vale tiene enzimas digestivas esto tampoco un poco vale pero bueno que no pasa nada un poco más un poco menos de perdidos al río pues nada gente después de comer esas tartas y el gofre hemos venido a echarnos una siestilla ahora vamos a dar una vuelta también y vamos a comer un heladillo porque el helado ese que os hemos trabado el primer día o el segundo día no recuerdo ya estaba cojudo y como no lo hayan fijado pues vamos a volver a comerlo no probar diferentes sabores y bueno para despidirnos ya porque mañana nos vamos así que vamos a ir a ver a ver qué tal vale ahora os lo muestro pues nada igual no me compro el helado 8 luci tú cuál vas a pillar de tres bolas yo es que estoy estoy pensando en comprar el que me compré la otra vez era de 10 y este hay uno de 20 que es estocho vale pues el doble que el de 10 más o menos pero estoy dando porque bueno si luego vamos a cenar pues que no sé si iremos o no pero no te apetece bueno pues igual lo digo y entonces bueno igual es para darme un intento en pie no rollo merienda segunda merienda y luego ya pues si voy a cenar seguramente vamos a cenar por eso pues nada estamos otra vez aquí en la heladería esta mirada vamos a haceros un plano vale de todos de todos los sabores que hay hay para todas las vuestras vale de todos los colores y están cojudos a mí el que más me gusta es este es el que más lograba estar ya los que probaste ya los que probé bueno sí a ver eso que todos no los he probado iba a probar más que el otro día y el dedón repito eso está claro lo probé el otro día está por favor es que hay de todo así que nada al final el de 20 bolas ni de coña porque eso es mucho así que nos quedamos con el 10 que es suficiente porque si no a causa otros cojas este también lo que es pues nada pequeñito pequeñillo mirad 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 es un poco grande vale cuantas bolas eran 10 bolas 10 bolas 10 bolas 5 salvos una merienda un poco a fitness o sea ligerilla para luego cenar para abrir el apetito y paga a partir de las 8 tapa y son las son las cosas son tíos brutal por aquí una vía vale de eso de chocolate blanco de tarta de queso de donuts de avellana y de conguitos vale joder este es una puta pasada tío pues nada después del helado vale vamos a echarnos una siestilla para recuperar energías gracias esta cama lo mónaco con cara de guardaco ya es la polla tío eso no en serio ahora vamos a cenar vale vamos al foster hollywood acabaría estos estos días tío los vídeos son de solo comida prácticamente luci se está poniendo gordaca y no entrena eh como que no entrena bueno se entrena un poquillo pero menos que yo yo me estoy poniendo super gordo osea mirad que cara y vamos al foster pero comer suave que tampoco tenemos mucha hambre mucha hambre vale pediremos yo que se las patatas seguro que eso ya es tradición pero estos vídeos tío solo comida no se que cojones no se de que saldrá de aquí tío porque son en serio voy a grabar la hostia